¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, como ya sabrán por el primer video que subí, hace un mes me fui a un mundial de kickboxing en Hungría y este video es para compartirles mis resultados. Miren, yo al mundial fui a competir en tres categorías. Dos de pelea y una de formas creativas. Las de pelea lamentablemente perdí en la primera ronda. Me tocó contra un suizo y contra un húngaro que era el local, por lo que yo creo que me fue medio mal por eso. Pero en las formas musicales, que ahorita les voy a explicar bien qué son, ahí quedé segundo lugar mundial, por lo que estoy muy contento. Ahora miren, las formas musicales son un conjunto entre música, golpes con las manos al aire, patadas, acrobacias y de ahí viene el tricking que practico. Pues miren, aquí está la medalla de segundo lugar. Podrás un monito pateando. Y pues bueno, ahora lo que sigue, les voy a enseñar mi kata o mi forma creativa, que es lo mismo. Espero que les guste. ¡Ah! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, esto es todo por hoy Si te gustó, házmelo saber con un buen like Comenta y dime que te gustaría ver en los próximos videos Acuérdate que te dejo mis redes sociales acá abajo Y eso es todo por hoy ¡Hasta luego!